hola en esta ocasión te traigo la elaboración del moño del moño para el smoking en el vídeo pasado te enseñe la confección de esta prenda y nos quedó pendiente el moñito entonces ese te lo voy a enseñar hoy los moldes o las plantillas mejor dicho van a estar en ponchanmax.com en la pestaña de descargas quiero mandar un abrazo con mucho con mucho cariño para karina jennifer marilú aixa alecita lorena y anton ellos son los miembros del canal por ellos este canal sigue avanzando sigue creciendo va viento en popa así que queridos miembros del canal muchísimas 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 gracias sin más que mencionar en este momento comenzamos con la elaboración de este muñito coquetón con qué moldes vamos a trabajar para hacer este muño este mira este muñito de smoking con qué moldes vamos a trabajar vamos a trabajar con estos moldecitos que yo tengo aquí tú los vas a poder descargar en ponchanmax.com pero en la pestaña de descargas descargas aquí en la esquina superior derecha te dejo el link para que aprendas a descargar tus moldes si tú todavía como que te falla un poquito eso échale un vistazo y en ese vídeo yo te enseño cómo descargar las aplicaciones en descargas y los moldes en moldes básicos o moldes vistos en youtube que son pestañas de la página también aquí en la esquina superior derecha te dejo el link del vídeo del smoking el vídeo donde pues vamos a poner este moñito vamos a hacer ese smoking tan chulo y en relación a ese vídeo yo te estoy enseñando a hacer este moño aquí te lo dejo entonces tenemos cuatro piezas esta es la talla s cueta ya te voy a dejar x s s l y m esta es la talla s la talla s aplica para la talla 1 2 3 y 4 entonces esta tira que es mi pieza 3 que es esta tiene que funcionar tanto para la talla 1 como para la talla 4 entonces esta hecha o la medida es para talla 4 si tú vas a hacer una talla 1 pues no lo vas a hacer tan largo de hecho tú debes de considerar la pieza terminada a qué me refiero con la pieza terminada a esto más o menos o lo lógico o lo que yo te digo es deja un centímetro para cruce de botones pero siempre dejamos un centímetro pues no yo creo que no entonces yo que te sugiero que mejor lo midas que calcules con tu pieza terminada cuánto es lo que tú le vas a dar de tamaño a esta pieza 3 y ya en relación a eso ya te quede tu molde perfecto mira este tamaño esta pieza que sería como para la talla 4 ya tiene los 2 centímetros de aumento acuérdate que aumentamos aquí un centímetro y un centímetro por tanto ese aumento también me afecta cuello así que este tamaño ya trae ese aumento para la talla 4 en las demás tallas pues esto está muy sobrado tú lo vas a tener que cortar te hago mucho énfasis en esto porque no me vayas a decir después que como yo te puse este tamaño enorme así tal cual hiciste tu moño para una talla 1 o para una talla 2 pues no le va a quedar tienes que verificar qué tamaño necesita y en relación a tu prenda ahora sí hacer el tamaño de la pieza 3 ok entonces te voy a enseñar mis cortes mira qué tela estoy utilizando yo aquí en este moño utilice raso este raso es negro es un razón brilloso es una tela brillosa y lo mismo estoy utilizando ahora con este rojo aquí yo puse entre tela negra pero aquí estoy utilizando entre tela blanca estas piezas no necesitan centímetro de costura ahorita te voy a enseñar por qué mira ahí está una y acá está la otra con esta pieza vamos a hacer esta terminación entonces es un pedacito bien pequeñito de hecho en las cuatro tallas es el mismo tamaño porque qué es lo que cambia en las tallas sólo aumenta el largo es más pequeñito así o así pero realmente este ancho es el mismo en las cuatro tallas el ancho siempre es de 13 otra cosa cuando tú imprimas esto ya se me estaba olvidando cuando tú lo imprimas en este molde no hay casilla de verificación porque porque si esta pieza yo te digo que mide 15 por 13 mídela mira 15 entonces yo concluyo que mi impresión es correcta ahí están los 15 y si del otro lado dice que mide 13 mira ahí están entonces mi impresión es correcta por eso en este molde no existe la casilla de verificación aquí otra cosa importante yo te digo que son dos piezas ok dos piezas porque una es en tu tela bonita con tu tela principal y la otra es entre tela por eso son dos piezas no vayas a cortar dos piezas en rojo son dos porque una es en tela principal y la otra es en entre tela también aquí todos todas las piezas que estoy utilizando tienen entre tela aquí dice tela doblada pero si tú ves yo no lo estoy haciendo a largo completo no lo necesito esto es demasiado largo entonces yo decido hacerlo aquí y ya voy a ir viendo cuánto más voy a cortar ahora sí estos son los moldes estos son mis cortes en tela vamos a empezar con la confección de nuestro moño ahora sí que vas a tener que tener aquí a la manita tu plancha y esta que es la pieza 4 la más pequeñita vas a doblar para arriba y para abajo que te quede así mira y vas a planchar aquí ya mi tablita de planchar mira cómo está toda llena de pegamento por lo de la entretela no sé por qué no está entre tela si yo la plancha por acá como que se pega no sé y si me queda un poquito fuera ya mira y en su 100 entonces si es y no es difícil nada más que tienes que tener ciertos cuidados para que no ensucie ni tu tabla de planchar ni tu plancha porque después se le pega el pegamento mira no sé si lo alcanzas a ver esto que está aquí es pegamento mira esto que está ahí es pegamento que no debería de tener esto porque pues como que me confío mira y es más hasta aquí como al final tiene un filito salido eso hace que pues que al final el pegamento se le quede a tu plancha entonces sí después de esto hay que limpiarlo hasta se siente como así tosca bueno ya que hiciste eso lo dejas por ahí así ya no se va a abrir lo dejamos en espera ahora vamos a tomar los recuadros grandes aquí primero a la mitad marca este doblez ya que tienes esta marca aquí otra vez a la mitad y del otro lado igual que este borde case con la primera línea que hicimos con el primer doblez que hicimos que casi ahí ahora fíjate que es como si fuera el otro no nada más que grandote voltea lo y hay que quitar esa primera línea que hicimos este primer doblez hay que borrarlo a nosotros nada más nos sirvió para saber hasta dónde iban a llegar los laterales y ahorita que ya los tenemos doblados ya no nos sirve espera que se enfríe un poco porque si no te vas a quemar ahora vamos al contrario dobla la mitad para marcar la mitad como le hicimos hace ratito que doblamos solamente para marcarlo y ahora igual este borde lo vas a traer aquí a la mitad pero un poquitito un pelito más hacia adelante cuánto que será como un medio centímetro mira mi mitad está aquí entonces yo lo voy a dejar un pelín más allá porque porque a la hora que yo cosa yo voy a coser por la mitad justa entonces yo tengo que detener este espacio es ahí que tú lo vas a dejar un medio centímetro más adelante de la mitad mi mitad está aquí esta es mi mitad que yo marqué y ve dónde yo lo estoy dejando esta orillita no está casando con la mitad está un poquito más adelante porque yo voy a coser por aquí y yo lógicamente tengo que dejar espacio de costura eso lo voy a hacer con el otro lado no voy a llegar justamente a la mitad un pedacito pasándome para que yo pueda coserlo y no se me abra no se me deshilache y plancha ya que yo sé que ahí está bien voy a borrar esta línea como le hicimos al principio y ya está así lo dejamos en espera vamos con la otra con esta hacemos exactamente lo mismo dobla a la mitad ya marqué aquí mi doblez ya lo tengo aquí entonces hago esto voy con el otro lado ahora doblo a la mitad y este borde lo caso con la línea que acabo de marcar y un poquito más que es el espacio que yo le voy a dar a la costura y del otro lado hago lo mismo a la línea y un poquitito más y ahora si lo pongo boca abajo y borro esta línea nada más tengo que dejar que se enfríen para que esto se marque bien marca muy bien estos dobleces porque es esto que tú tienes aquí mira esto entonces que te queden bien bien marcados para esta última tira que vas a hacer vas a doblar a la mitad así como yo ya había empezado aquí ya llevaba a un ladito de este lado también a la mitad primero solamente para marcar ese doblez ya después le hacemos como los otros vuelves a doblar y vuelves a doblar así mira pero voy a empezar yo con un lado porque si no los dos no puedo controlarlos y más porque como tiene la entretela se queda como muy duro entonces me voy a ir mejor un lado primero y luego el otro ahí está ya doble uno vamos con el otro lado y ahora sí dobla a la mitad del otro lado se me estaba poniendo rebelde por eso cambié de sentido y en este lado como que pude mejor y es que si tú lo meditas dices estás rebelde y luego caliente como te controlo pues es mejor así y ya con esto tenemos ese cinturón con el que vamos a detener nuestro moño que sigue vas a tomar de estas dos piezas hay una más grande que la otra mira mi doblez está de manera vertical entonces esta es más grande la que va más grande o la que está más grande es por abajo y la que está más pequeñita se queda arriba calcula que queden perfectamente a la mitad que queden perfectamente a la mitad yo en esta que es la que va por arriba le voy a hacer una marca mide casi 7 entonces me voy como a los tres y medio marco la mitad y de este lado igual si tú crees poder hacerlo sin las marcas hazlo yo en el negro si pude hacerlo sin las marcas pero ahorita se me mueve muy feo se me está moviendo mucho entonces digo no mejor no eso como que de descocer no está padre ni menos en esta tela yo creo que tendría que cortar otras piezas mira ahorita ya quedó ahí ya puedo casar esta marca con esta no le pongo alfileres porque yo creo que me haría feita la tela entonces no lo voy a poner alfileres nada más voy a cuidar esto así y que del otro lado quede exactamente igual debes de cazar adentro estos dos mira que por fuera te quede el derecho por llamarlo de las piezas esta parte en la que tú estás cerrando que quede en medio y por afuera que es este lado y este lado que te queden como los derechos por llamarlo así cosas por aquí puntada recta nada más y en esta cosas por aquí puntada recta así todo 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 puntada recta va voy a la máquina mira ya me quedo te queda algo así ahora que sigue vas a doblar con el lado pequeñito adentro y vas a coser por aquí cuánto imagínate tú que esta distancia la divides entre tres aquí tengo un tercio y aquí tengo otro tercio a este primer tercio vas a coser un centímetro para arriba y un centímetro para abajo así en el primer tercio sale una dos tres y sacas de la máquina mira ya quedo aquí aquí están mis puntadas entonces eso para qué te sirve para que hagas esto mira y aquí vamos a poner nuestra pieza 4 aquí es un punto importante y yo lo dejo a tu consideración yo sugiero que la talla grande y la talla quizá la mediana se quede hasta aquí así mira con este doblez o sea solamente la marca y para atrás y ya así te queda pero en mi caso yo siento que esto es muy ancho esto como que es muy gordito entonces qué fue lo que yo hice fue irme completamente hasta atrás y luego volver a doblar y acá otra vez jálalo ábrelo aquí tú cosiste ábrelo y luego vuelve lo a doblar hacia enfrente así o sea como que le estás dando otro doblez al moño y ya si te queda más flaquito mira y no te queda tan ancho como si solo hicieras esto a lo mejor en los moños más grandes si queda pero en este yo creo que como es tan pequeñito yo siento que si necesita un doblez más verifica que el cinturón quede perfecto yo voy a coser mira ahí está si yo coso al centímetro me queda excelentemente bien voy a coser al centímetro pongo mi derecho adentro así y voy a coser por aquí y regreso para enseñarte cómo meter este cómo meter este aquí ya lo cosí aquí está pero si yo intento meter este así doblando lo en cuatro yo lo voy a dejar en cuatro porque si lo dejo en dos no me gusta considero que la prende es muy pequeña como para ese moño si yo trato de meterlo aquí no lo he volteado hay que voltear mira como hasta por dentro se mueve mi moño o sea no le falta le falta todavía apretar un poquito ok voy a pasar otra puntada por aquí un poquito más hacia adentro y con eso ahora sí volteó esto y lo introduzco como le hice ahorita te quiero enseñar mis experimentos mira este fue el primero a la hora que tú pones el snap tienes que voltear porque esta parte esto que tú cosas es lo que tú dejas por fuera y pasas tu pespunte es el revés entonces tienes que voltear pero en el momento que tú volteas y comienzas a pasar el moño por el centro estas cejitas que no están cosidas que sólo están planchadas se deforman y queda esta cosa fea mira dije bueno a ver voy a probar otra vez lo voy a hacer un poco más grande lo hice no se sigue deformando si me funcionó mejor pero se deforma mira bonita cosa dije no voy a ver si pruebo o lo hago en una tela como si fuera un un tirante lo cosas completamente déjame agarrar esta porque digo cómo te explico lo cosas completamente por aquí y luego lo volteas todo y me quedo así está esta tirita no tiene esas cejitas porque está cosido mira aquí va el pespunte entonces no tiene eso y dije bueno se me va a acomodar no aún así yo lo volteo para poner el snap mira mira cómo se sale de aquí mira cómo se hace dije cómo es esto cómo lo hice que ya no me acuerdo así que conclusión que fue lo que me salvo tuve que sacar otro corte ya después de todo esto que había echado a perder saqué un pedacito de este ancho del ancho de la pieza 3 pero del largo de la pieza 4 este ancho este largo y corte por aquí hice lo mismo como hicimos aquí que es lo que tú hubieras hecho acá doblas vuelves a doblar vuelves a doblar vuelves a doblar vuelves a doblar y así así es como yo monté y mira de esa forma si mantuvo su firmeza porque son cuatro partes ya no son buenos que aquí podríamos decir que también pero de hecho aquí sólo son 31 por abajo por arriba y otra vez por abajo 4 bueno 3 perdón y aquí sí son completamente 4 1 2 3 y doblas otra vez 4 mira como si tuvieras 4 capas de tela así firmes que son las que tengo aquí y de esta forma se mantuvo mira qué cosita tan hermosa y así quedó mi moño entonces yo te platico todo esto que fue lo que me pasó en los moldes van a venir los dos viene esta y viene esta pero de hecho esta tira yo la hice así no la hice de este ancho no la hice de este es muy delgadita mira tú te das cuenta aquí pero no sé si sea la tela si sea la entretela qué es lo que no me da esa movilidad esa flexibilidad del que se acomode no lo sé así que yo te pongo esta pieza y esta van las dos tú ya decides cómo hacer este cinturón bueno ya le puse su snap ahora aquí en la orilla yo lo que me lo que me para que no se deshilachara este lado lo voy a meter aquí tú vas a dejar un pedacito de fuera por aquí en este cachito tú vas a montar un snap mira y mira acá que tengo que hacer aquí en este pedacito voy a montar un snap pero de refuerzo no de todas formas no se sale no no lo voy a coser aquí yo tengo cosidos cuatro puntos entre el cinturón del moño y el cinturón del cuello esos cuatro puntos yo podría coserlos aquí pero de todas formas tú no lo vas a poder sacar esto te queda tan apretado mira queda tan apretado que ni siquiera puedes casi casi moverlo y el snap no se va a salir entonces yo lo voy a dejar así te repito si tú quieres para mayor seguridad dale con puntada a mano uno dos tres y cuatro cuatro puntitos para que no se mueva ahora ponle un snap aquí yo lo estoy colocando que está que de arriba el cinturón que llega que de arriba de esta terminación entonces aquí yo voy a poner uno voy a verificar el tamaño el largo que yo necesito y calcular que quede aquí así que nada más llegue esta puntita aquí para colocar el snap si yo tengo que cortar cierto espacio pues voy a tener que cortarlo tengo que hacer un remate aquí para que no se me deshilanche vuelvo a quemar y acomodo y con eso terminamos nuestro moño voy a hacerlo y te enseño cómo me queda pues mira ya terminé ya quedó mi moño aquí está su snap se monta en el smoking aquí viene toda la tirita aquí como lo dejé yo lo dejé un poquito más largo porque por si en algún momento tengo que recorrer mi snap pero mira sabes que esto me gustó que tú puedas tensar aquí que no quede fijo como el negro pero bueno eso es de gustos a mí me me gustó porque aquí a mí en el negro como que se me complica un poco cerrarlo hasta acá entonces si yo lo puedo deslizar que mejor y mira queda justo a la medida que yo necesito qué opinas de este moño coqueto ahora sí está como ad hoc a épocas decembrinas no rojo puedes hacerlo rosita durazno azul blanco crema la infinidad de colores que tú te imagines en ese color puedes hacer tu moño pues muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo regálame un like si este vídeo te gustó suscríbete si aún no lo has hecho y también te pido que me regales un comentario los comentarios me ayudan mucho porque youtube detecta que este tipo de vídeos te gustan entonces lo recomienda más también te invito a que si quieres unirte a nuestro grupo de whatsapp la liga de invitación está en la cajita de descripción también te invito a que le eches un vistazo a las membresías si tú te dedicas a la fabricación de mi venta de ropa para perrijos échale un vistazo de verdad que te conviene voy a traerles más modelos ahora ya viene hoy estamos en épocas decembrinas vamos a ver qué nos depara el destino en esto de las creaciones perronas te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho adiós